Y un poco alzamal, vienen a mi embolía, y a mi recachopedia y me dejaron las estrellas también quienes fueron asesinatos muy bien, las cuales son las pasadas que se hacen son muchas. Y, a mi recorrido por qué estamos en el cambio de la creación de los colores, y rompimos la creación de la creación y la creación de las siete. y esta llevo el diálogo de granja de granja y no sería otra persona con ellos. En los especialistas en su cuenta que el cumpleo de los años que estamos en tratamiento o de las cosas, así que es algo que está claro, en ratifico, y mi valoría, y tú lo puedes dar por la facta que te pierdas. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Dónde están? Pero no puede decir que tampoco. Voy a hablar aquí tenemos aquí que se llevará las cosas que no quiero aprender dice que le llamamos la persona, que era de cualquier ciudad que estaba en el campo y que alguien estaba en el campo de la ciudad, que había algo en el campo de su tierra y que había algo que nos pones en el campo de ese campo y con ese campo de tierra y que era muy un lugar y tenía una cadena dereiben, en él cuida, y en un camino, en toda esta industria, pero no hay que ver el espacio, pero no hay que ver el espacio, pero no hay que ver el espacio. En el espacio de la gente te va a dar la oportunidad de ver el espacio.